Bienvenidos a Najinata Reviews, hoy tenemos un nuevo film en el canal, en este caso un film japonés del año 2006 de 108 minutos, es decir 1 hora 48 minutos, que se llama 7 Gatsu 24 K Dori no Kuri Sumasu, en inglés Christmas on July 24 Avenue, es decir navidades en la venida de julio 24, tenerte en cuenta bien el título porque tiene una relación muy especial con un país europeo, en concreto está la península ibérica y no es España estamos hablando de Portugal, y por qué digo ello, porque esto que pone en el título Julio July 24 Avenue es una calle de la capital portuguesa, es decir de Lisboa, y me estaréis preguntando ¿Qué tiene que ver Portugal con una película japonesa? Pues bien, la película está rodada parte en Lisboa y parte en Nagasaki y me diréis, ¿qué tiene que ver aquí otra vez Portugal? Pues bien, Nagasaki cuando llegaron los portugueses no era más que un pequeño pueblo que ellos transformaron en una gran ciudad y en el símbolo posterior del cristianismo en Japón de hecho, si os fijáis en el título también pone la palabra Christmas, es decir Navidad y entonces allí en la ciudad de Nagasaki es muy importante el tema navideño, está muy arraigado y la religión cristiana está también muy fuerte, es decir, fue una zona que fue el bastión del catolicismo dentro de lo que fue Japón antes de que los shogunes decidieran expulsar a todas las regiones extranjeras y hicieran el cerrojazo que mantuvo el shogun hasta la llegada del comandante Perry sobre la década de los 1850 entonces la relación está ahí, la importancia del cristianismo y de la religión en este film sobre todo por la comparación entre Nagasaki y Lisboa aunque realmente Nagasaki con quien está emparentada como ciudad hermanada no es Lisboa sino que es Oporto, la otra gran ciudad portuguesa dicho esto que es la parte que tiene relación con Portugal también va a tener otra pequeña relación con Portugal porque a la protagonista va a tener una especie de personajes que van a ir con la camiseta de fútbol de Portugal dándole ánimos y hablándole en portugués para que ella pueda conseguir o lanzarse a obtener el amor que siempre ha andado buscando porque en sí el film lo que nos va a narrar es la historia de una chica que no se arregla mucho que no es muy guapa, que siempre ha tenido complejos de inferioridad frente a los demás y frente al personaje que siempre le ha gustado, que era su chico de instituto que era el más importante, más guay, más todo de ese instituto cuando era joven entonces pues de hecho la obra empieza con una especie de Romeo y Julieta es decir, la película empieza con una especie de Romeo y Julieta donde ella por una serie de circunstancias arruina la obra y tiene unos pequeños problemas el caso es que ella pasado el tiempo pues sigue pensando en ese príncipe, en esa persona importante de ahí la importancia que se le da a la parte de digamos de Portugal o europea y entonces ella lo que hace es pues tiene una especie de listado mental de todos los chicos guapos que ve pero por encima de ellos sigue estando uno que es el autor de su manga favorito que es un manga Soho el cual un amigo suyo le proporciona pues cada vez que llega a un nuevo número o se publica un nuevo número y llega a las tiendas para poder venderse el caso es que ella hay un momento determinado que va a volver a coincidir con esa persona que era el guay de la clase, el importante que cuando ella está muy baja de ánimos pues aparece entonces como es una especie de magia navideña junto con comedia romántica que va a hacer que pues que estas personas puedan a lo mejor estar juntos pero vais a tener que descubrirlo vale él sin embargo también tiene una especie de de problemas personales que va arrastrando vale ella pues está muy metida en sus imaginaciones piensa que Nagasaki y Lisboa pues tienen esa conexión porque ella dice pues tenemos mar se come bien tenemos también tranvías es decir Nagasaki y Lisboa pues tienen sus tranvías etcétera etcétera entonces lo importante es ver como el director que es Shosuke Murakami que dirigió Den Shotoku o Trainman que dirigió también Wangi Friends Laifaction que está basado en un manga o la famosísima Un litro de lágrimas A Little of Tears y que también se basó en el guión bueno que tiene un guión que es de Arisha Caneco que es precisamente la guionista de Trainman es decir de Den Shotoku la película la película de Orange la de Helter Skelter o la magnífica serie de Stand Up todo esto está basado en una gran obra que el autor es más de género negro es decir policiaco de thriller más que de comedias románticas o de romance estilo Soho él es Suichi Yoshida obviamente es una obra anónima que se llama igual Christmas on Julie 24 Avenue y él ha hecho obras como Parade como Billion como Rach es decir novelas que son más policíacas que románticas la productora fue de Toho y la distribuidora también fue de Toho y TV a Hashi los temas principales que vamos a ver en el film van a ser obviamente la Navidad porque se va a desarrollar todo en una época que está cercana a la Navidad el amor estilo manga el amor estilo Soho es decir con el príncipe encantador con la chica que se quiere enamorar con las diferencias una especie de cenicienta y luego el ser uno mismo es decir que al final del film piensas que tiene que ser una persona tiene que ser como es y darse a conocer como es y poder disfrutar de la vida tal y como es que no importa lo arreglado que te veas no importa lo feo que seas o lo que tengas encima que lo importante es que te muestres como eres y que si te aceptan tal y como eres perfecto que no te aceptan tal y como eres pues ellos solo pierden también vamos a tener el tema de esa felicidad que tienen que buscar la infidelidad también porque ahí está relacionado con él los sueños que tiene uno después de cuando hace el instituto a cuando llega a ser alguien importante y luego pues ya os he explicado esa relación de Lisboa-Nagasaki esos sueños pues son los sueños de poder conseguir en este caso pareja pero también son los sueños del trabajo de poder avanzar de poder triunfar aquí va a ser un tema muy importante como es un fin navideño pues lo importante también va a ser una OST en condiciones y la verdad es que cumple muy bien la música es de Hattori Takayuki tiene una OST de 23 temas que ya sabéis que os lo dejaré ahí en descripción del vídeo para que la podáis consultar y tiene temas navideños muy importantes pero primero tiene un tema principal muy interesante que es First Christmas es decir ya veis Primera Navidad esa referencia que puede haber ahí un romance entre ellos dos que es del cantante K ¿vale? los temas navideños pues son los siguientes Winter Wonderland de Hera Fitzgerald Santa Coming Town de Diana Rossan de Supremes Te Deseamos Feliz Navidad de Ashanti o el tema de First Noel del grupo de la cantante Akiku ¿vale? la música acompaña muy bien está marcada muy bien en los puntos álgidos del film donde suceden las cosas más interesantes y la verdad es que es un film que que acabas apreciando a pesar de que tiene una pequeña deficiencia esa pequeña deficiencia es que el protagonista el actor protagonista a pesar de que ella es una gran una gran actriz que ahora entraremos y él también lo es y que etcétera etcétera que es un que la verdad es que son buenos actores pero realmente como pareja y con química romántica para un film de este estilo no acaban de no acaban de casar él es un poco soso un poco que no da el pego que como que está haciéndolo como un favor como una obligación como que a lo mejor el papel no dudo que se lo tomara en serio pero que como que le faltó chispa le faltó garra no sé un personaje cuando ves unas películas de este estilo así románticas de centrarse en la idea necesitas a alguien que se desviva que tenga una cara más expresiva con más sentimiento y aquí él es como no sé es como como dicen aquí en España un plato de acelgas o sea soso que no no tiene nada que ofrecer a pesar de que las acelgas están riquísimas pero es como que no le como que no como que no da la talla que hubieras preferido otro actor con un poco más de presencia y ahora pasamos hablando de actores pasamos al tema principal que son los actores tenemos a Miki Nakatani que es Sayuri Onda que va a ser la protagonista que es esta chica que siempre está pensando pues que la vida en sí es como un manga donde hay un príncipe y ella pues puede conseguir el sueño pues de que le va a caer ese príncipe a ella misma sin embargo ella tiene un el que le vende los ojo mangas que también es un compañero de ella de mucho tiempo pues ese compañero siempre ha intentado pues estar con ella no sé tendrías que descubrir qué es lo que va a pasar con él esta chica la hemos podido ver en Morrison Matsuko que es una auténtica gozada de película una maravilla es la protagonista de Trey Main es decir ya había coincidido con la guionista y con el director es la versión de la película no la serie que luego se hizo de Den Saotoko porque Trey Main es Den Saotoko ella es la protagonista es decir la chica que se le va a llamar Hermes en ese film y luego está en el film en la serie de Jin vale en la serie de Jin si no recuerdo mal si no que me corregís ahí en comentarios es la que luego los coreanos hicieron con otra serie sobre un médico que viaja al pasado vale y que viaja al pasado desde el presente para cuidar a ciertas personas vale y con su medicina pues hacer hacer mejor la medicina y la historia de aquel momento bueno pero nos centramos ya en ella Miki Nakatani el personaje es delicioso muy divertido soñador que compara como os he dicho compara Lisboa con bueno sus ciudadanas aquí con Lisboa que sigue pensando pues en el príncipe de sus sueños que la relación con sus padres que dirigen un restaurante pues es está bien pero no le interesa para nada la navidad que tiene celos de su hermano es decir es una persona bueno no le tiene celos a su hermano sino que piensa que su hermano es lo que ella le hubiera gustado ser a lo mejor ser una persona pues más bonita más accesible como lo que era la pareja de ese novio encantador que se suponía que era el chico guay del instituto en aquella obra de teatro que os he explicado no sé es un personaje que te acaba gustando pero también tiene su parte un poco negativa en cuanto conoce a la novia de su hermano vale pero ahora llegaremos a ello luego tenemos a Takao Osawa que va a ser de Satoshi Okuda este Satoshi Okuda es el chico guay del instituto que os he dicho que luego se transforma en una especie de iluminador para películas etc para iluminador de películas para y que se le da muy bien pero que sin embargo ese éxito que él obtiene esa costa pues de de su propia felicidad no es una persona feliz también le encanta hacer pues esas obras a su hijo vale a pesar de todo y a él lo hemos podido ver por ejemplo en Kingdom que os lo dejó por aquí arriba que ya lo atraje en Ishi y en la propia Jin que es donde había salido también mi Kinakatani es decir se conocían vale es una persona que ya habían trabajado juntos posiblemente los volvieron a juntar porque tenían una buena química pero el problema es que ellos dos aquí pues como pareja romántica no pegan y él es un personaje como os he dicho que le falta química que no es no es una persona que pueda hacerle que pueda ser de verdad su pareja es demasiado ososo y además su comportamiento también es de dejarse llevar por las circunstancias y de no querer acabar de comprometerse vale luego tenemos a Ryuta Sato que es Yoshio Moriyama que lo hemos podido ver en Full Metal Alchemist en Sayonara Kuro que es la historia de un perrito muy interesante muy bonita vale y en Pry vale o bueno y en Pry que es la que también nos lo traje aquí al canal y que lo dejaré por aquí arriba vale este Ryuta Sato es el compañero de ella que es el que le vende está en una especie de kiosco que le vende todas las las obras de Soho Manga y realmente él a pesar de que os he dicho que va a intentar siempre siempre le ayuda él hace de todo porque realmente tiene sentimientos hacia ella pero no os puedo contar mucho más es un personaje que es interesante que es muy buena gente que realmente si lo hubieran puesto como pareja de ella hubiera pegado más como química entre ellos dos hubiera sido más química que con Takao Sawa ella en el film pero bueno tenéis que descubrir cómo es su relación entre ellos dos vale es un personaje pues interesante parece que esté al helado que esté un poco así pero es un personaje que de verdad vale la pena que lo conozcáis luego tenemos a Yuri Oeno que es Megumi Kamibayashi que a ella la hemos podido ver en Swing Girls en Nodame Contabile parte 1 y parte 2 en las series vale y la verdad es que es un personaje que ella es como la protagonista y cuando ella conoce a la protagonista que ella ya ha tenido una especie de cambio se viste ya mejor está más arreglada y todo esto pues y esta le propone y esta Yuri Oeno su personaje quiere casarse con su hermano pues ella monta en cólera la manda por un tubo le dice de todo sin embargo piensas oye ¿por qué la mandas por un tubo si a tu hermano a pesar de que es muy coqueto muy de eso no le interesan el resto de chicas así más explosivas más bonitas sino que le gusta a alguien como tú no sé por qué le tienes que hacer el feo o no a ella es un personaje bastante interesante que tiene algunas circunstancias divertidas y la verdad es que no sé es un personaje entrañable también el que hace Yuri Oeno luego tenemos a Yu que es que hace de Kazuko Kaibara que va a ser la madre de ella que ya lo hemos podido ver en Last Doctor por ejemplo o en Buzz y la verdad es que es un personaje la madre pues normal que le interesa que sus hijos estén bien que lleva al restaurante de manera divertida que es un personaje alegre que no sé como que es un que alguien que vive que vive para la en este caso para la Navidad que le encanta mucho no sé tendréis que descubrirlo es un personaje interesante luego tenemos a Fumillo con Ijata que es Goro Onda que a él lo hemos podido ver en bueno en Mozu por ejemplo lo hemos podido ver en Mozu y la verdad es que es una serie de detectives y la verdad es que es un es un el padre pues que es el que realmente más vive la Navidad dentro de lo que es la familia y que va a ayudar mucho sobre todo a su hija de cara al final del mismo del film ¿vale? luego tenemos a Yoshi Abe que a él lo hemos podido ver por ejemplo en Alice in Borderland que os lo dejo por aquí arriba que os lo hice aquí en el canal y también en Mozu o sea que el personaje de Goro Onda Fumillo con Ijata es decir el personaje que hace de padre de ella que aquí se va a llamar Goro Onda y Fumillo con Ijata es el el actor pues coincidieron juntos y este es el hermano que tiene un algo muy interesante que es un resultón un guapo y a todas las chicas que van a ese restaurante pues les gusta y quieren hacerse fotos etcétera etcétera y la verdad es que es un personaje también entrañable está como más o menos como secundario y pero que sí que hace el contraste con 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 la parte de de ella para poder comparar y decir oye que lo importante no es como te veas sino como lo sientas y como conozcas a esa persona y que le tengas un respeto a esa persona ¿no? y entonces eso es un es bastante interesante y luego finalmente tenemos a Yako Kawahara que va a ser de Akiko Ando que allá lo hemos podido ver en Tsuchingura No Koi que también lo ataje al canal que os la dejo por aquí arriba y en Es Real Crys parte 1 y parte 2 que os la dejaré toda la información de las películas que os he dicho os la dejaré y serie os la dejaré ahí abajo en la descripción del vídeo y la verdad es que ella es la la pareja la chica guay de instituto la diva del instituto con la cual había estado había estado saliendo el protagonista que es Satoshi Okuda las circunstancias hacen que que no puedan estar juntos que que hay ahí una serie de saberencias entre ellos dos y que también pues sea la la antagonista de cara le haga un poco la vida imposible también a ella aunque realmente el que le hace la vida imposible a ella realmente es el propio Satoshi Okuda vale y esto es todo lo que os tenía que contar sobre este film la verdad es que es un film interesante a mí me llenó mucho me divertí mucho cuando lo vi a pesar de que tiene una serie de circunstancias sociales y personales pues que creo que podrían podrían haberlo hecho de una manera distinta o sea como que te te falta algo de cara a ser una comida romántica completa porque finalmente el trato entre ellos dos pues no es prácticamente muy romántico porque él en todo momento parece que esté huyendo que no la acaba de tratar bien y finalmente cuando consiguen llegar a ese sueño que tiene ella de ir a este país ibérico que es Portugal pues no se les ve la química de una pareja enamorada cuando están allí o etc y una serie de circunstancias más no sé como que como os he dicho yo he repetido hasta la saciedad como que no pegaban como pareja y la edad también pues tiene esa tiene también esa parte de de querer de querer aparentar algo que no eres sino que tienes que ser tú mismo para poder para poder para poder conocer a una persona y realmente sentir el amor verdadero ¿no? es decir no importa cómo te maquilles cómo te vistas lo importante es que seas tú mismo ¿vale? y también lo más interesante y lo más importante es que no tienes que hacer de menos a alguien que es como tú o que tiene esos mismos que se parece a ti y hacerle de menos como le pasa a ella con la pareja de su hermano y no me enrollo más porque si no me acabaré repitiendo muchas cosas nada más espero que os haya interesado le dais un buen like compartís el vídeo compartís la review veis la película y me la comentáis espero ahí vuestros comentarios cuanto más comentarios mejor para el algoritmo por YouTube y mejor para el canal también al igual que los likes por aquí van a aparecer mis redes sociales que están ahí para lo que vosotros queráis que siempre contesto la mayor manera posible por el que abajo va a aparecer el correo electrónico por si queréis profundizar más en este film en los actores o en la música o en otras circunstancias del propio film y también en las otras reviews que he ido subiendo al canal finalmente ahí están el botón de suscripción y la campanita que ya sabéis el botón de suscripción por si os interesan mis vídeos si os gustan y la campanita una de suscritos si queréis que YouTube os avise es imaginada subido un nuevo vídeo porque no vais a verlo nada más espero que os haya interesado nos vemos en el próximo vídeo cuidaos mucho muchísimo Chau!